... Continuamos con este primer debate en día 7, nos pueden seguir a través de Twitter. Les agradecemos la presencia a todos los invitados especiales que están participando de esta primera emisión especial de día 7 con vistas a lo que serán las elecciones primarias en el mes de agosto. Ahora cambiamos de tema, ya pasó seguridad, pasó policía local, nos vamos a meter en lo que es las propuestas de cada uno de los precandidatos para tránsito y transporte. En primer lugar va a comenzar Marcelo Feliu para conocer su propuesta, tendrá un minuto y medio para expresarla. El transporte público ha sufrido una modificación, una modificación positiva. Después del desastre que ha significado plaza para la ciudad. Efectivamente todo puede ser mejorado, nosotros creemos que hay que ver la asignación de los millonarios subsidios que recibe el transporte público de la ciudad, tanto municipales como del gobierno nacional, y tenemos que ver cómo eficientizamos también la extensión de recorridos y tal vez algunas modificaciones, producto de que tenemos que seguir aspirando a una mejora. En segundo lugar, nosotros creemos que hay que avanzar porque nos sentimos estos reclamos en ahora que vamos a tener la tarjeta SUBE, donde nos va a poder permitir controlar los subsidios que se reciben y su razonabilidad. El boleto combinado, principalmente un reclamo especial para los docentes que muchas veces para poder cubrir todos sus compromisos, tiene que tomar dos colectivos y habría que hacer una adaptación al software de la tarjeta SUBE una vez que la estemos adaptando. Y con respecto al tránsito, pensemos que en Bahía Blanca tenemos aproximadamente un parque automotor de 170.000 autos y una cifra de sideral aumento en materia de motos. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es propiciar la utilización del transporte público y desalentar el transporte por autos y por motos con un elemento adicional que tiene que ver con el alto nivel de sinestralidad, principalmente con el tema de motos, que tiene no solamente una cuestión vinculada al tránsito, sino una cuestión de política sanitaria. Propuestas, minuto y medio para Marcelo Feliu. Ahora es el turno de Iván Budazzi. El tema es tránsito y transporte en Bahía Blanca. En materia de tránsito en Bahía Blanca, hay que dejar de sufrir el tránsito. Sinceramente, Bahía Blanca, como en todo el país, ha tenido una revolución en materia de tránsito y de circulación en los últimos años. Se ha duplicado en los últimos 10 años el parque automotor en Bahía Blanca. Estamos cerca de 180.000 vehículos y con un parque automotor que de acuerdo al año entre 3.000 y 5.000 autos nuevos tenemos recorriendo la ciudad. Más lo que ha dicho Marcelo en relación al problema de las motos, que es un problema grave en sí mismo. Y otros temas que tenemos que avanzar, como en el tema de las ciclovías, avanzar con prudencia y con cautela. El tema del tránsito, necesitamos básicamente tener un tránsito fluido, ordenado, ágil, amigable, porque tenemos que tener en cuenta que los 15 minutos que se ganan en cada viaje importan más tiempo, más días a lo largo del año para estar con la familia. El nuevo intendente básicamente lo que va a tener que tener es una capacidad de ejecución de estas políticas. Porque el sistema de movilidad sustentable que el Ejecutivo ha discutido en los últimos años, en teoría era un buen sistema, pero tuvo dos grandes fallas. Primero, la falta de participación general de la ciudadanía. Desde el municipio, cuando me tocó trabajar, o en Arba, lo que hemos hecho cada vez que se toma una decisión de carácter colectivo que puede influir a muchas personas, es publicarla y discutirla. Entonces, falta de discusión de estas políticas y también deficiencias al momento de la ejecución. Bien, así está el minuto y medio para Iván Budaz, y les reiteramos, nos pueden seguir a través de Twitter, el hashtag es debate en día 7. Ahora es el turno del debate libre. Entre ambos precandidatos, la intención es conocer sus propuestas sobre tránsito y transporte. Hay seis minutos a partir de este momento. Yo coincido con que tenemos que abordar el problema del tránsito, obviamente con medidas que se tienen que ir tomando simultáneamente. Mientras, las de mediano plazo, comenzar a estudiarlas. Como por ejemplo, la posibilidad de avanzar con el tema de las ciclovías, con un debate muy profundo, muy participativo, y que tenga que ver con desalentar y utilizar otro medio de transporte. Otra cuestión que tenemos que ver, y que ya tiene que ver con decisión del Intendente, es que Bahía Blanca tiene aproximadamente 340 esquinas semaforizadas. Pero está demostrado que hay 200 que por la estadística de los choques, tenemos que avanzar rápidamente en recurrir al presupuesto municipal y ejecutarlo, porque ahí vamos a tener no solamente la posibilidad de hacer mucho más fluido con la debida sincronización, sino evitar el alto nivel de choques y de consecuencias en vidas y lesiones humanas que estamos lamentablemente teniendo en forma cotidiana. Y también, en el mediano plazo, yo sigo pensando en que tenemos que ver cómo hacemos un transporte multimudal. En este sentido, creo que la Universidad Tecnológica Nacional tiene una propuesta muy interesante que tiene que ver con el tren urbano. A mediano plazo, lo digo esto. Ya estaríamos en condiciones de que, con la debida inversión, en este caso nacional, un tren urbano que podría salir del CONICET, pasar por el Civech y por Juan Domigo Perón, el Parque de Mayo para terminar en la Estación Sud. Y nos faltaría solamente un kilómetro, inclusive, para poder llegar hasta Ingeniero Guandigo. Todo esto tiene que ir tomándose en forma coordinada, comenzar a hacer el debate participativo para tener más legitimidad y rápidamente seguir avanzando en desalentar la utilización del auto y de la moto y utilizar el transporte público. Yendo atrás para adelante, me parece importante este tema de los proyectos a mediano plazo. Pero los proyectos a mediano plazo, como el tren, necesitan básicamente de una coordinación con el Gobierno Nacional, porque son inversiones que, bueno, con el presupuesto municipal son muy difíciles de avanzar. Por eso dije, lo aclaré que es inversión nacional y creo que estamos en condiciones. En relación al tema de las ciclovías, me parece que el costo de 20 millones de pesos iniciales también hace que, por ejemplo, el Gobierno Municipal que ha llamado a una audiencia pública en este contexto donde fueron 40 personas y en un Gobierno que se va y con las características que tiene este Gobierno, me parece que hay que repensar con el próximo Gobierno, me parece que hay que hacerlo más amplio. Y luego, el otro punto también central, me parece que hay que perforar todas las vías que bloquean a Bahía Blanca y que hacen que su tránsito tenga las complicaciones que hoy tiene. Los problemas que presenta el Canal Maldonado, las vías a lo largo de la ciudad, los accesos a White, por ejemplo, que hacen realmente en caso de un siniestro difícil la evacuación o la llegada de ayuda hacia Ingeniero White, hace que haya que repensar con seriedad este plan. Pero el problema, esto es un tema técnico y como tal hay que abrirlo a la discusión, la Universidad Tecnológica Nacional tiene muy buenos estudios, pero también... Y la Universidad Nacional del Sur también se ha incorporado y tiene mucho por aportar, especialmente en lo que tiene que ver con el nivel de siniestros y principalmente con la estadística, porque nosotros tenemos que ver si el plan de movilidad sostenible que comparto los criterios generales, efectivamente tiene concreciones positivas por lo menos en el tema de los siniestros. En este punto también hay que reconocer que en materia de transporte se ha avanzado, el plan de movilidad sostenible tiene puntos favorables en materia de transporte, venía decayendo en los últimos 15 años, año a año, la cantidad que viajaba en el transporte público y por primera vez se ha cambiado esta tendencia y ha subido un 15% la cantidad de gente que viaja en transporte público. Pero hay que construir sobre lo construido, la SAPEM, la sociedad anónima con participación estatal mayoritaria, necesita una serie de controles que hoy no tiene para eficientizar, por un lado, y transparentar los costos que tiene el transporte público en Bahía de Blanco. Totalmente, seguramente vas a conseguir conmigo, Iván, porque es un reclamo que efectivamente tiene que ver con lo que planteás, que tiene que ver con los accesos. Replantear definitivamente el esquema de Juan Domingo Perón y replantear rápidamente el de 14 de julio. ¿Por qué el de 14 de julio? Para hacerlo avenida. ¿Por qué? Porque este es un reclamo de todas las instituciones intermedias vinculadas a 14 de julio, Nacional, Villamapu, Patagonia, hasta llegar, inclusive... Teniendo presente... Entonces, pero ese proyecto ya existe. Ya existe. Ya existe. Está presentado en la municipalidad y se puede aplicar por etapas. Eso claramente descomprimiría totalmente... 14 de julio y después el otro plano que ha demostrado una total falta de gestión, que es desde la rotonda del Cholo y todo lo que se planificó, pero hace 4 años que no se avanza, que es todo el nudo logístico que está mirando hacia el puerto. Y vas a coincidir conmigo porque lo planteaste y coincido con vos, que el tema del Maldonado tiene que, digamos, hay que construir rápidamente sobre el Maldonado, reemplazar los puentes peatonales por vehiculares. En Calle Tomba, en Calle Alma Fuerte, allí hay que penetrar. Termina siendo una rémora que le trae muchos inconvenientes, especialmente a la zona norte, así que coincido con vos que esas son obras prioritarias. Bueno, pero básicamente en este punto creo que el transporte en sí es coordinación y la coordinación de los diferentes modos, pero también coordinación a nivel provincial y nacional. Y me parece que en este aspecto tenemos que celebrar que vamos a tener un gobierno de Daniel Scioli en la Nación, porque va a ser el que va a proporcionar los fondos con la visión, después de haber padecido las angustias económicas que seguimos padeciendo en la provincia de Buenos Aires, el que va a proporcionar el restablecimiento de diversos fondos para que puedan llegar este dinero a Bahía Blanca y que pueda coordinar con quienes tenemos vinculación con él y con quien ejerza en definitiva el gobierno de Bahía Blanca. Yo estoy convencido, Iván, que tu presencia acerca del futuro presidente va a significar una enorme ayuda para la ciudad y que por supuesto la descuento. Y claramente cualquiera de las soluciones, de los problemas estructurales que tiene Bahía Blanca, estamos ante una oportunidad inmensa para comenzar a resolverlos y tiene que ver precisamente con una madurez de poder coordinar Nación, provincia y municipios. Cuando eso se hizo durante el gobierno de Cristian, me parece que se avanzó mucho en muchos aspectos. Allí finalizó entonces el debate libre, los seis minutos, para conocer las propuestas sobre tránsito y transporte para Bahía Blanca. Ahora vamos a hacer una pausa. Antes les recordamos que nos pueden seguir a través de Twitter, que el hashtag es debate en día 7, allí pueden dejar sus opiniones. Ya en el corte vamos a permitir a todos los colaboradores que se acerquen y conversen con los precandidatos que en el próximo bloque van a hablar sobre un tema también importante para la ciudad, infraestructura, obra pública y servicios en Bahía Blanca. Todo esto después de la pausa. Gracias.